En su segundo partido como titular, Franco Zanelato anotó un doblete con Alianza Lima en el partido contra Cienciano, sumando su tercer gol en la Liga 1. Sin duda, el extremo de 22 años la está rompiendo con el nivel que viene mostrando y podría estar en la próxima convocatoria de amistosos que la selección peruana tendrá en junio como preparación para las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Cabe señalar que Franco Zanelato es convocable por Paraguay por nacimiento y Perú por nacionalizado. A pesar de eso, se ha podido conocer en más de una ocasión que su deseo es jugar con la bicolor. Ha jugado en equipos como la San Martín, Alianza Atlético de Suyana, temporadas donde varios hinchas lo pedían para la selección, pero aún no conseguían la nacionalización. Zanelato se caracteriza por ser un extremo rápido, potente, hábil en el uno contra uno y con gol, cosa que falta en la selección peruana. Por la novena fecha del torneo argentino, Racing venció 2-1 como local a Huracán. El delantero peruano Paolo Guerrero ingresó en el segundo tiempo. Guerrero entró sobre el minuto 68, sin embargo, no estuvo fino de cara al arco y falló una situación clara. Luego que recibiera una buena asistencia, al percatarse la salida del arquero, decidió colocarla por debajo sin imaginar que el contrincante adivinaría sus intenciones. Ingresando en el minuto 57, Reinato Tapia tuvo una actividad en el duelo entre Celta de Vigo y Almería, jugando por la fecha 27 de la liga. El partido terminó igualado a dos goles. Con Raúl Ruiz Díaz, desde el minuto 60, Seadel Sanders venció 2-1 a Galaxy por la sexta fecha de la MLS. Nashville venció por 2-0 como visitante a Orlando City por la MLS. El portero peruano Pedro Galés se fue titular, mientras que Gwinder Cartagena se quedó en el banco de suplentes.